En épocas de lluvia generalmente existe un alza de enfermedades gastrointestinales en la población, entre ellas la diarrea, por lo que en la Unidad Comunitaria de Salud Especializada de Sensembra han registrado un leve aumento de casos de personas con esta enfermedad, en su mayoría niños. Bueno, en estas últimas semanas las consultas que más se han dado es las enfermedades diarreicas. Se espera más que todo en estas épocas, hay leves alzas que nosotros tenemos y que luego se controlan. ¿Cuál será la causa? Fíjese que uno de los, recordemos que cuando inicia la temporada de lluvias, también inicia lo que es la proliferación de moscas, y eso puede influir mucho también en lo que es las enfermedades diarreicas, principalmente en los niños. El doctor enfatiza en la importancia de mantener hidratados a los niños con padecimientos diarreicos, ya que la deshidratación es una de las causas principales de muerte en este tipo de enfermedades. Correcto, lo importante es evitar lo que es la deshidratación de nuestros niños, principalmente cuando se presenta diarrea con vómitos. Inmediatamente nosotros observamos que en menos de una hora han hecho tres veces o vomitado, por lo menos tres veces, inmediatamente tienen que traernos para evitar la deshidratación, porque eso es lo que les causa los principales problemas de muerte y mortalidad en los niños, es la deshidratación. Entonces, por eso es que deben de acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. La práctica de hábitos higiénicos es muy importante para evitar padecer de esta enfermedad, aseguró el doctor Rivera. Igual el lavado de sus manos, igual el lavado de los utensilios, así como de los alimentos que sean bien cocidos, y el lavado de las verduras con unas dos gotitas de hipoclorito, o pueden utilizar también puriagua que pueden pasar a la unidad a pedir su botecito de puriagua para desinfectar los alimentos y tomar agua segura, entonces, para evitar enfermedades de rey. Las personas que consultan por este padecimiento reciben tratamiento adecuado para poder controlarla y evitar complicaciones. Es antibiótico, rehidratación oral, depende del estado en el que llegue de deshidratación, podemos aplicar ya sea el plan A, que es mandarlo a su casita con sales de rehidratación oral, y el plan B, si nosotros observamos que el niño tiene una deshidratación leve o moderada, corregimos el problema de deshidratación y luego pasamos al plan A o el plan C, en caso de que venga con una deshidratación o con intolerancia labioral, son referidos para el hospital para que puedan ser rehidratados por bien dovenoso. Las autoridades de salud hacen el llamado a la población a acudir a la unidad comunitaria ante cualquier indicio de enfermedades gastrointestinales. Con imágenes y edición de Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemás.